Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a esta presentación de Los Destrozos. Muchas gracias a Fundación Telefónica por acogernos, por supuesto a Penguin Random House por darnos la oportunidad de hablar con Bretis Tonelis. El evento funcionará de la siguiente manera, nosotros hablaremos durante unos 50 minutos y después daremos tiempo a que haya unas 3-4 preguntas y más cuando acabe la presentación, él firmará libros ahí al fondo. Bienvenidos. Vamos allá. Perded toda esperanza al traspasarme, ruega la primera frase de una de las obras más famosas del autor que tenemos aquí hoy. Este es uno de los malentendidos más comunes sobre la obra de Stonelis, se dice que es fría, desesperanzada, violenta, pero perder toda esperanza al traspasarme es, creo yo, un mensaje en clave existencial, algo que el fan de Elis, como somos dos aquí hoy, tiene que descifrar para llegar al núcleo de algo que se le escapa a los personajes. A Clay y a Blair en Menos que Cero y Suits Imperiales, a Paul, Sean y Loren en Las leyes de la atracción, a Patrick en American Psycho, a Víctor en Glamurama y sin duda al personaje llamado Bretis Tonelis en Lunar Park y ahora en Los Destrozos. Pero que los doctores buscamos incensantemente para poder descifrar y entender y hacernos nuestra. ¿Qué es esa esperanza? O a lo mejor esa frase es solo una frase más, como las canciones son solo canciones y el personaje de Bret en Los Destrozos es tan solo un personaje perdido, un escritor contemporáneo de mediana edad que tiene que volver la vista atrás 40 años para poder ajustar cuentas con sus compañeros de clase en ese verano y otoño de 1981. Una novela que el narrador dice que ha intentado escribir durante décadas, pero que la ansiedad y los demonios no se lo permitían. Una supuesta escritura terapéutica para poner en claro lo que les pasó a él y a sus compañeros Susan, Tom, Debbie, Matt y Ryan con la llegada de Robert Mallory, ese demoníaco y hermoso ser que aparece a principios de curso y que según el Brett de la novela les cambió la vida para siempre. Estamos aquí con el mejor escritor y yo creo su mejor libro para celebrar este acontecimiento literario. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, eres muy amable, muchas gracias. Bueno, en realidad yo tampoco lo soy, así que muchas gracias. Quería preguntarte cómo se gestó la escritura de este libro porque yo escuché el podcast, estoy suscrita a tu podcast y quería preguntarte si lo que estabas escribiendo en el proceso cuando leías, de lo que leías en el podcast era realmente el libro que tú ya tenías escrito y si te dio libertad el podcast, el serializarlo durante un tiempo la lectura para poder hacer lo que querías o ya lo tenías todo atado y bien atado antes de empezar, bueno, antes de editarlo. Bueno, lo tenía todo ya bastante programado antes de hacer el podcast. Yo ya pensé en este libro en 1982, ya lo quería escribir en aquel momento y quería dejar en menos de cero para escribir Los Destrozos, por muchas razones. Los Destrozos me parecían mucho más importantes al principio, era algo muy personal, muy autobiográfico y quería escribir sobre lo que me pasó cuando tenía 17 años, ese cambio entre la adolescencia, la infancia y la edad adulta y para mí fue ese año y quería escribir sobre eso. Pero la trama y la historia que yo quería contar y las relaciones de las que quería hablar eran muy complicadas para alguien de 18 años, no tenía la capacidad para escribir ese libro, Los Destrozos, podía escribir menos que cero. Esto fue una novela de salir, de sensaciones, porque no tenía narrativa, todo tenía que ver con estados de ánimo, ambientes, fiestas, discotecas, escribía de mis parejas sexuales y de las drogas que tomábamos. Yo podía escribir ese libro, pero había algo sobre la honestidad emocional de las personas que yo quería y que eran mis amigos, que no era capaz de escribir con 18 años, pero ya había planeado lo que iba a ser el libro con 18 años. Entonces la historia que estáis leyendo ahora es la historia que yo había planeado en 1982. Pasa que he tardado 40 años en escribirla y cuando empecé a escribirla y el libro se abrió a mí, yo ya tenía 56 años o 57. Y me di cuenta cuando estaba pensando en estos personajes, estos personajes de la vida real, que yo estaba buscando en las redes sociales y no los podía encontrar. Y no podía encontrar tampoco los sitios a los que íbamos, las discotecas, los centros comerciales, los restaurantes, las cafeterías. Todo había desaparecido. Había desaparecido en 1982. Y yo escuchaba la música de aquel momento, claro, estábamos en la pandemia, en el confinamiento. Y por alguna razón los dos primeros párrafos de este libro los escribí y eran con la voz de una persona de 56 años, no de 17 años. Es decir, durante todas estas décadas cuando yo iba a escribir, era el narrador. El narrador siempre tenía 17 años y eso me atascaba. Pero con 56 me di cuenta de que, ah, ahora lo está recordando, está recordando lo que pasó. Y esto fue lo que desatascó el libro. Y también me di cuenta de que con 56 años podía ser completamente abierto a nivel emocional. Podía escribir sobre el amor. Esto no lo podía hacer con 18 años. No sabía lo que significaba. Pero ahora, en el otoño de mi vida, me di cuenta de que podía escribir de esto y que no me importaba. Quería escribir de manera honesta de todos los personajes, de Ryan, de Thomas, de todos. Y luego llegué a un punto en el que les quería explicar, bueno, el lío que yo tenía en la cabeza. Que era un niño con muchos problemas, un chico con muchos problemas, como suele pasar con 17 años. Pero esto no cambió. La idea de que yo escribí esto, o bueno, lo hice en un podcast, desde septiembre de 2020 hasta septiembre del 21. Y es porque nadie podía entrar en el edificio. No teníamos nada que grabar. Todo estaba cerrado durante la pandemia. No podía escribir mis críticas cinematográficas. Entonces, me puse a escribir este libro y pensé que nadie había convertido una novela en un podcast. Nadie había serializado así. Y bueno, me lo propuso mi editor y luego hizo el primer capítulo y tuvo mucho éxito. Así que durante un año, cada dos semanas, hacíamos un nuevo capítulo. Y esto no significa que el libro que yo estaba escribiendo se adaptara al podcast. El libro que yo estaba escribiendo era el libro que yo quería escribir. Y lo preparamos para hacerlo en podcast. Y sigue disponible. Si entráis en mi sitio web, en mi página de Patreon, ahí está el podcast. Todos los capítulos de Los Destrozos. Que son como, es un poco, unas 80.000 palabras más largo que este libro. Pero el trabajo en el podcast no era necesariamente el mismo que el del libro. Pero si alguien quiere oírlo, cuesta 6 euros. Bueno, yo diría que es barato, ¿no? Yo lo veo bastante barato. Pero bueno, una larga pregunta, pero una pregunta... Una respuesta larga, pero una pregunta corta. Que es la voz de una persona de mediana edad que cuenta la historia y no un adolescente de 17 años. Se nota mucho en la escritura que también hay una aproximación mucho más tierna a los sentimientos que en otras novelas tuyas. Incluso el tratamiento del amor, del sexo. Por ejemplo, el sexo es mucho menos mecánico que en otras obras tuyas, como Gramurama, por ejemplo. Donde las descripciones son una tras otra. ¿Tú piensas que los personajes lo requerían? Porque la sensación que da es que hay una parte, el juego que hay entre narrador y brett escritor, que es muy interesante. En todo caso nos da a un personaje muy honesto en todo lo que puede ser honesto. Especialmente en su deseo, ¿no? En el sexo. Bueno, eso soy yo. Eso soy yo no es un ejercicio intelectual. Todos los libros que he escrito son una reflexión de dónde estaba yo en un momento determinado. Por ejemplo, Menos que Cero, pues cuando yo estaba en la universidad, luego Las reglas de la atracción. Cuando fui a Nueva York, American Psycho, cuando estaba intentando sobrellevar mi vida de famoso, pues Gramurama. Y cuando estaba trabajando en Hollywood con Suits Imperiales. Es decir, mi narrador ha ido envejeciendo conmigo a la vez. Yo siempre escribo sobre mí y yo voy cambiando. Yo cambio mucho. Y cuando estaba trabajando en este libro me sentía muy vulnerable. Y mucho más viejo. No me importaban tanto las decisiones estilísticas. Porque, por ejemplo, escribiendo Glamurama, estuve ocho años escribiéndolo. Y estaba muy feliz haciéndolo. Y era muy consciente de que cada línea, cada diálogo era muy importante. Y bueno, me lo pasé muy bien escribiendo este libro. Pero nunca volvería a escribir un libro de la misma manera. De la misma manera que nunca volvería a escribir American Psycho. Yo no tengo tiempo ahora para escuchar a Wendy Houston y a Genesis. Y durante un mes, estuve un mes escuchándolo para escribir esos capítulos. Cuando tenía 20 años, pues bueno, esto me hacía gracia. Era mucho más duro escribir estas partes que las de los asesinatos. Pero cada libro ha ido cambiando conmigo. Entonces, cuando los destrozos, por fin me permitió que lo escribiera. Porque el libro me llamó, me tocó en el hombro y me dijo, creo que estoy preparado. Y yo ya era otra persona y no tenía problema de escribir de una manera muy honesta y muy gráfica. Sobre mis sentimientos, mis sentimientos sobre mis compañeros de clase. Mi amor por mis compañeros de una manera que nunca había escrito sobre eso. Y en los Estados Unidos yo había estado escribiendo de una manera muy explícita sobre sexo entre menores, entre adolescentes. Los críticos decían que este libro era pornográfico. Bueno, yo no pienso que lo sea. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, yo recuerdo el sexo que tenía en ese momento y lo estoy contando como fue. No creo que esto sea pornográfico. Yo creo que otros escritores de mi edad, pues les puede dar vergüenza, no quieren entrar en esto. Pero esto es un ejemplo de algo que, bueno, a mí es que ya no me importa. Yo simplemente quería escribir de ese periodo y con total libertad. Además de esto que hablas de la ternura, del amor, del sexo y la honestidad, escuchándote en el podcast una vez decías que al ver la película de Tarantino, la última, era así una vez en Hollywood, te llevó a un lugar en el que ciertas cosas eran posibles del pasado. Y que esto también está en este libro. Y hay como acotaciones que tienen una parte tuya que va mucho más allá de la ficción. Cuando no había móviles, cuando los adolescentes tenían vida propia más allá de sus padres. Algo que vemos en las películas de los 80, donde los padres no existen directamente. Y te quería preguntar, tú hablas mucho del imperio, de la era del imperio y la era del post-imperio. Me gustaría saber si crees que en esa época imperial en la que está situada tu libro, que está muy bien retratada, está ligada a ti a una idea de libertad que ahora te parece mucho menos posible. Sí, pues sí, esto es así. Bueno, es un cliché lo que voy a decir, pero ha cambiado mucho el tiempo. Pero en el mundo adulto, en aquel momento era el mundo adulto, no era para niños. A mí no preguntaban, oye niño, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ver esto o no? Teníamos 30 canales en la televisión que ponían dibujos animados 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, nunca nos preguntaban qué era lo que queríamos. Vivíamos en un mundo adulto y nos adaptábamos a lo que querían los adultos. Y en muchos sentidos esto nos ayudó a crecer. Puede ser muy difícil de explicar o no. Pero, por ejemplo, si yo pensaba, yo quiero entrar en el mundo de los adultos porque creo que ya no quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer y lo que no. Así que todos intentábamos llegar al mundo de los adultos y tener sexo y tener carreras, ir a la universidad, convertirnos en adultos. Eso es lo que queríamos hacer. No queríamos ser niños para siempre. A mí me sorprende mucho cuando veo una persona de 43 años vestida como Thor en un Comic Con o alguien de esa edad haciendo un cosplay. Bueno, a mí esto no me entra en la cabeza. Nunca habríamos pensado que el futuro iba a ser así. Nosotros íbamos a fiestas de cócteles, queríamos tener sexo, queríamos ganar dinero, queríamos ser adultos. Y pienso que los boomers, los padres boomers, que se suele decir que no miraban para sus hijos, yo creo que sí que educaban de la manera correcta. Yo quería capturar esto hasta cierto punto en el libro. Es decir, Caroline, que se está preguntando todo el rato que si estás bien, que si estás bien, dándote una pastilla, y los abracitos y todas estas historias, pues bueno, no. Y luego, por ejemplo, los suicidios eran 0.1 para las personas de mi generación en aquel momento. Ahora es un 5.000% los suicidios. Ahora mismo, nadie tomó antidepresivos cuando yo era joven. O por ejemplo, los tiroteos en las escuelas, esto tampoco lo había. Así que, en muchos sentidos, por muy oscuro que yo lo pinte, todo es materialismo, esta superficialidad, estas casas vacías, sin padres, pero, por otro lado, yo al escribir esto me he dado cuenta de que era un tiempo muy inocente comparado con lo que tenemos hoy. Y esto es lo que yo suelo llamar el imperio. Y que ahora estamos viviendo en un mundo post-imperio. El imperio sería Estados Unidos durante los 40 años después de la Segunda Guerra Mundial. Que era un lugar donde, ¿cómo lo diría? Que había poder. Y yo pienso que luego, después del 11 de septiembre, todo esto se acabó. Pero bueno, esto es una teoría muy larga que no os voy a aburrir con ella ahora mismo. Como los destrozos, hace muchas referencias a este asunto. Pero yo no estaba pensando en ello, en esto. Por ejemplo, hay una escena cuando Brett va a ver El Resplandor, la película de Stanley Kubrick. Y la escena que me preguntan, porque me preguntan todo el tiempo, es que Brett llega al cine 20 minutos antes de que empiece la película. Y se sienta, y bueno, está mirando en la sala de cine, piensa en sus amigos. No tiene un móvil, no está mirando su móvil. Está mirando a la gente que entra, piensa en otras personas, piensa en su vida. Tiene unos caramelos, tiene muchas ganas de que empiece la película. Está concentrado en la pantalla. Está disfrutando de esta experiencia. Ir hasta el cine, sentarse en el cine, esperar a que empiece la película. Y simplemente pensar en su vida. Y yo esto lo escribí así, porque esto fue exactamente así. Yo fui a ver El Resplandor ese día. Y la pantalla del Resplandor es un catalizador para todo lo que pasa en el libro. Y que esto ya no sea así, pues me da pena. Bueno, hablemos un poco de violencia. En esta obra hay asesinatos rituales y a nadie en la novela parece importarle menos al protagonista. Como en otras obras tuyas, pasa en American Psycho, pasa en Lunar Park, en tus novelas. ¿Por qué crees que hay esa constante en tu trabajo de la violencia explícita? Y ya que estamos, me gustaría preguntarte si te resulta difícil escribir esas partes, porque la lectura no es fácil para el que la lee. O si simplemente te pones a UltraVox y escribes tranquilamente. Bueno, a mí me resulta fácil. Escribir un libro es algo divertido. Yo estoy muy contento cuando estoy escribiendo una novela, sea de lo que sea. Es un momento de placer. Es una bendición tener una novela entre manos. Y, bueno, por ejemplo, yo estuve hablando con Quentin Tarantino de esta noción. A él le gusta mucho este libro, Los destrozos. Y había oído el podcast y a mí me gustó mucho. Eras una vez en Hollywood. Y él me dijo, hiciste lo mismo que hice yo con esta película. Estás hablando de tu infancia, de Los ángeles en un momento determinado. Pero no es sobre ti. Porque hay un asesino en serie, hay toda esa escuela. Y luego, bueno, no es que sea tu infancia, pero es tus recuerdos de la infancia, de Los ángeles en aquel momento. Los amigos de mis padres, Hollywood, y ver a los actores y todos estos. Y tanto él como yo teníamos la misma edad cuando fueron los asesinatos de la familia Manson. Tenemos cinco o seis años y, bueno, fueron algo que nos aterrorizó durante nuestra infancia. Y había muchos asesinos en serie en California en los 70 y en los 80. Los había por todos los lados. Era una sección del periódico. Se encontraba otro cuerpo en la cuneta de no sé dónde. Por ejemplo, el estrangulador de Hillside, el asesino nocturno. Bueno, había muchos asesinos en serie y la verdad que daban mucho miedo. Y así que pienso que en cierta manera creer en los 70, con muchas películas violentas. Tarantino tiene la influencia de esta violencia, igual que yo. Y encontramos algo muy poderoso en ella y la queríamos replicar en nuestra obra. Pero también la veíamos dentro de un contexto. Yo no creo que leer sobre actos violentos sea lo mismo que experimentar violencia. No creo que una imagen de violencia sea un acto de violencia. Tarantino utiliza una frase de Jean-Luc Godard cuando le preguntaban por qué hay tanta violencia y sangre en sus películas. Y Godard decían, no es sangre, es rojo. Es, bueno, estás viendo una película y ¿te crees que es sangre de verdad o qué? Y bueno, a mí me hace mucho esta pregunta y yo no sé qué pasa con la violencia, que realmente me atrae. Pero, sinceramente, estamos en un mundo que es extremadamente violento. Y si vamos hacia Shakespeare, pues veremos muchos cadáveres en su obra. Yo creo que esto es simplemente un reflejo del mundo en el que vivimos. Y me resulta difícil escribir... No me parece difícil escribir de esto. Las escenas de fiestas me resultan más difíciles porque hay muchas personas. Tienes que hacer una coreografía, tienes que hacer un guión, un esbozo de dónde va a estar cada uno y cuáles son las partes de la fiesta más importantes en las que te vas a centrar. Y esto me ha pasado desde Les Dancero hasta Los Destrozos. Es un problema escribir estas fiestas. Mis libros tienen muchas fiestas porque técnicamente es muy difícil de escribirlas. Las secuencias de asesinatos, pues no sé, a ver, es bastante divertido pensar cómo lo vas a hacer. Puede ser un poco truculento. Pero bueno, esto es una parte de escribir una novela. Cuando escribo de sexo, pues también me pongo un poco cachondo. Este libro, como decíamos antes, retoma la idea de la primera persona y la idea de Brett como personaje. Hay algo de lo que me gustaría hablar porque se ha hablado mucho en relación a tu trabajo y la idea de la cancelación. ¿Y crees que uno de los problemas de la ficción contemporánea es la literalidad con la que se toma todo? O sea, yo cuando leí por primera vez American Psycho, que era adolescente, me impactó primero que fuera una primera persona y darme cuenta que esa primera persona no era buena. Por supuesto que era mala. Pero me parece que tu trabajo, y también en The Shards, en Los destrozos, es un libro contra la literalidad en la literatura. Bueno, a ver, no lo tengo claro, esto que acabas de decir de Patrick Bateman. Yo no sé si es malo, yo creo que es triste. Que está triste y pienso que si lees el libro verás que hay muchas pistas para que te cuestiones su salud mental. Es un narrador que nos lo cuenta, que no te puedes fiar de él y por lo tanto como lectores no nos fiamos de él. Y lo que es tan interesante de la creación de este personaje en American Psycho, de Patrick Bateman, es que yo no sabía lo que iba a pasar. Me pasé tres años escribiendo este libro y había semanas que decía, pero si de verdad está haciendo esto, está cargándose de gente. Y luego otras veces estaba escribiendo escenas y pensaba, bueno, a ver, esto es una fantasía, esto no está pasando, esto no puede pasar. Y luego hay otros momentos en los que pensaba, pero si sí que va a matar a esa persona, pero la va a matar o no la va a matar. Y yo creo que realmente esto no está resuelto en el libro y pienso que una de las razones por las que el libro sigue teniendo éxito y siendo leído, y aquí en España se ha publicado una edición muy buena hace poco, es porque sigue existiendo esa cuestión. Y si yo respondiera esa cuestión, no sé si íbamos a seguir leyendo un libro. Yo creo que hay algo sobre este narrador del que no te puedes fiar, que es algo que yo utilizo mucho en mi obra, que le da una tensión dramática al libro que a mí me gusta. Me gusta ese momento en el que yo llego en un libro y me doy cuenta de que el narrador ha pasado a la primera persona. A mí me gusta, y esto lo vi por ejemplo en Nabokov, no sé si fue en Pill Fire o incluso en Lolita. Cuando me di cuenta, nos está contando algo que quiere que nos creamos, pero yo creo que esto no es lo que pasó. Probablemente esto no es lo que sucedió y esto es verdad. Yo creo que una de las cosas más tristes de este libro es que el narrador, y vaya por delante que no voy a destripar el libro, la última página del libro fue de una de las cosas más tristes que he tenido que escribir en mi vida. Y no estoy hablando del epílogo, sino de lo que viene después. Hay una página, que es un disclaimer, una exención de responsabilidad. Cuando yo me di cuenta de que el personaje de Brett iba a acabar el libro con esta exención de responsabilidad, lloré. Yo estaba en mi hotel, en la habitación. Yo creo que hay personas que no entienden bien esta última página porque piensan que es como una falsedad, que todo era un sueño. No, no, no es esto. Es el narrador que no es capaz de asumir algo horrible que ha hecho. Entonces, es verdad que igual me estoy yendo un poco de la pregunta sobre el narrador en primera persona. Pero bueno, esto es lo que he respondido y ahí queda. Me refería sobre todo porque ahora mismo vivimos también en un momento en el cual está muy presente esa idea de la literalidad en la ficción. Que el yo tiene que ser bueno, si es ficticio, y justo, y benévolo. Y también pasa con los personajes femeninos, que tienen que ser pulcros y empoderados. Y me gustaría saber, por hablar también de otros escritores, si hay alguien que te guste, que creas que está rompiendo también estas reglas de la literalidad. Yo sé que te gusta Otesa Mosfer, por ejemplo. Bueno, mira, yo no quiero leer como un personaje de un libro. No quiero nadie que sea de fiar. A mí me interesa la gente interesante. Yo quiero ver un personaje que sea interesante para ver en una pantalla. No me gusta un personaje que es muy bueno, hace cosas buenas, es una víctima de algo. Yo quiero ver un personaje interesante. Y normalmente tiene muchos errores, meten en la pata y hacen cosas que son interesantes. Este es el único criterio que tengo para elegir el arte que me interesa, sea novelas, películas o programas de televisión. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos Succession, que es un programa de televisión que no es el más visto, pero es del que más se habla. Pero para cierto colectivo de personas es la serie más conocida. Y son todo personajes que tienen un gran lío en la cabeza. Y esto ejerce una fascinación sobre mí, porque están muy bien definidos estos personajes, muy bien presentados. Todo es tan dramático sobre ellos que esto es lo bonito. Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que muchos escritores y directores de cine se equivocan al intentar crear personas que, bueno, son tan dulces, son tan lindas y, bueno, esto me puede interesar. Pero el arte no es mirar un espejo, es abrir una ventana, es abrir una puerta. Y atravesar esa puerta no es verte a ti mismo en un espejo. Entonces yo creo que muchos artistas a día de hoy vean esto así. No piensan en ponerse en la piel de otra persona y ser empáticos. Y yo creo que no se preocupen de las metáforas. Y yo creo que tienen una visión muy literal, súper literal. No pueden ver algo en otra cosa. Y esto es también un gran obstáculo para poder crear arte, sea una novela, una película, un programa o lo que sea. Pero bueno, me has preguntado sobre los escritores que me gustan. Pues yo creo que Ori Astor, en cine, la que hizo Midsommar, es un cineasta millenial que se atreve a hacer películas sobre personas poco frecuentes en situaciones terroríficas. y también podría decirte más ejemplos. Por ejemplo, los escritores, por ejemplo, Tessa Walshfecht, que escribe sin ninguna limitación sobre lo que la industria llamaría cosas con las que no te puedes identificar, pero al final tiene éxito haciéndolo. Entonces, bueno, esto es lo que te puedo decir. Lo primero que has dicho son, los ejemplos son series de televisión o directores de películas. Tú decías que una cosa que ha dejado de pasar es que en la época imperial, por decir, los 80, 90, las novelas eran acontecimientos. Y que ahora no lo son más. Que los libros han dejado de ser, la publicación de un libro de un autor interesante ha dejado de ser un acontecimiento. Y te quería preguntar si eso crees que ha sido reemplazado por las series de televisión, por los videojuegos, o por qué. ¿En qué momento cultural estamos que ya una novela no es un acontecimiento? ¿Puede ser bueno, puede ser malo o no? It is what it is. Bueno, pues es lo que es, es lo que hay. Y esto viene del pasado y no podemos hacer nada sobre ello. Hemos avanzado desde entonces. Yo crecí en una época donde la novela era un acontecimiento. No recuerdo la última vez que una novela fue un acontecimiento, quizás la de Jonathan Franks en América, o quizás Freedom, la continuación en 2010. Yo creo que es la última vez que un novelista americano, bueno, se convirtió en un super bestseller. Esto pasaba mucho cuando yo estaba creciendo. Yo veía las novelas que leían mis padres, pero bueno, había muchas menos opciones. Teníamos tres horas de televisión por la noche. Esto era antes de que hubiera vídeos. Tenías que estar ahí para ver un programa, o si no te lo perdías durante un año. Los programas de televisión, luego teníamos el teatro, que bueno, quizás era para un grupo con un nivel cultural más alto. Luego teníamos las películas. Las películas eran muy buenas en aquella época y eran el centro de la cultura en los 70 y en los 80. Y teníamos una obra de arte todas las semanas que conectaba con grandes o con grandes secciones del público. Y luego teníamos la música y esto es lo que teníamos. Ahora tenemos de todo disponible en nuestros teléfonos. Y luego tu inversión en ir a una película. Por ejemplo, cuando yo fui al Resplandor no podía comprarme una entrada por adelantado y elegir el asiento. Tenía que conducir hasta el cine, esperar en la cola, conseguir un asiento. Y por lo tanto, yo había hecho una inversión en eso. Por lo menos, de la misma manera que cuando iba a una tienda de discos y me compraba un disco y me lo llevaba a la habitación y escuchaba el disco mientras me quedaba atontado mirando la portada. Y esto también porque había hecho una inversión. Y lo mismo cuando iba a una librería y miraba muchos libros y luego me llevaba un libro a casa y lo leía. Y normalmente me lo leía de un tirón porque había hecho una inversión en eso. Entonces, cuando perdemos esta sensación de invertir porque todo está disponible en tu teléfono, en tu pad, en tu pantalla, lo puedes ver aquí, allá, tirado en la cama, comiéndote un sándwich, ahora lo veo, ahora lo paro, puedes poner una canción en Spotify y a los 10 segundos la paras. Yo pienso que la conexión con las obras de trabajo, perdón, con las obras de arte, pues se ha disminuido mucho. Hay algo que se ha perdido. Por ejemplo, los personajes que nos pueden gustar o con los que nos podemos identificar, eso es una cosa, pero el concepto de invertir en el arte se ha reducido muchísimo y esto es parte del problema y yo también pienso que las personas ahora no están educadas para leer novelas y no es que tengan que ir a un curso de lectura, simplemente a través del sistema educativo a nosotros nos enseñaban que había que leer novelas y había que disfrutarlas y que había que comprenderlas y yo pienso que esto ya nos enseña en la escuela, yo creo que lo que se enseña es ideología. Este libro lo escribió esta persona por lo tanto es importante, no importa si es bueno o es malo, pero los escribió fulano que es latino y escribe sobre los esclavos negros, caribeños, y hay que leerlo porque esto va sobre victimismo o sobre un colectivo marginado que bueno, igual no es tan bueno como Tolstey o Dickens pero bueno, hay que leerlo porque habla de víctimas de un grupo desfavorecido y esto es lo que está pasando y yo pienso que esto es muy malo para la estética, puede ser muy bueno para la ideología, no sé, pero para la estética es terrible. Te quería preguntar porque esto que dices de la sociedad contemporánea donde tenemos todo disponible todo el tiempo y puedes pasarte viendo series y música y cortar una canción a los diez segundos, tú lo explicas como algo muy contemporáneo pero en esta novela hay una palabra que se repite constantemente que es embotamiento, imagino que en inglés es Snum, especialmente con el personaje de Susan y en un momento del libro dices yo quería estar donde Susan Reynolds y quería también escribir así, el embotamiento como sentimiento, el embotamiento como motivación, el embotamiento como razón de existir, el embotamiento como éxtasis. ¿crees que la sociedad contemporánea está mucho más embotada que en ese momento en el que ese narrador nos cuenta eso? Bueno, creo que no. Creo que esto era algo muy específico para una época y un lugar. Cuando había el punk, el New Wave, el minimalismo y esto era algo que yo notaba y notaban mis amigos que estaba pasando. Incluso, por ejemplo, con las versiones, con las maquetas, por ejemplo, una vez vimos una de Talking Heads y era minimalista, era todo negro la portada. Entonces había este minimalismo y este embotamiento en mucha música de los últimos 70 que tenía, y sé que esto es una contradicción, pero que te hacía sentir. Y era muy interesante. Podías ver una portada de Fleetwood Mac, el disco Tusks, que había unas letras muy pequeñas y una imagen de un perro muy rara y en la forma como iban vestidos en los 70 pues había algo en el aire que yo y quizás más otras personas notamos. Y nos dimos cuenta que en las canciones, algunas de las películas y en algunas de las ficciones minimalistas que se publicaban se utilizaba el embotamiento como una cualidad, no una negación como una manera de sentir y yo en aquel momento también lo sentía así. El embotamiento puede ser un sentimiento lo mismo que lo puede ser la risa o estar cachondo o estar triste. Y esto me parecía muy interesante en aquel momento, ahora ya no me pareció tan interesante, pero cuando tenía 18 años, 17 o 19, intentar capturar el estado de ánimo del ambiente en aquel momento en menos que cero. Y había una chica sobre la que yo escribo que, digamos, exudaba este sentimiento y para mí era algo hipnótico, bueno, también ayudaba que estaba muy buena y quizás eso fue la razón por la que me fijé tanto, pero yo creo que era la idea de descubrir algo antes que los demás, era como esa neutralidad budista. Y luego lo hice en algo más estético y lo convertí en otra cosa y esto es lo que yo he hecho con este sentimiento de embotamiento. Entonces, no quería volver a escribir menos que cero. ¿Qué hubiera ahora? Porque esperamos un libro más, por supuesto. Y si... por favor, y que has hablado de los 80 en este libro, en American Psycho, en los confidentes, en menos que cero, en las leyes de la atracción, de los 90, en la Murama y de la contemporaneidad en Lunar Park y suites imperiales y queremos saber si vas a volver a algún escenario o época, si vas a volver a... algunos queremos que vuelvas a Bennington o a Candem, por favor. No, 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 qué va. Bueno, llevo años queriendo hacer una película o un telefilm, es lo que quiero hacer, ser director. He dirigido una serie web que nadie ha visto y he dirigido algunos anuncios para... de publicidad para Europa, por ejemplo, de Don Periñón y... y tuve muchas películas que estuvieron a punto de hacer... de que las hiciéramos y que yo las dirigiera y luego se vinieron abajo, me pasa todo el tiempo y entonces luego si me lo haces algo para ganar dinero. Todd Fields, que fue el que dirigió Thor, era un director que estaba muy... muy en el... en la onda hace unos años y hizo películas con Leonardo DiCaprio, Christian Bale y con muchas estrellas y... y durante 16 años no había conseguido hacer nada antes de hacer Thor Tar con Cate Blanchett. le habían ofrecido algunas y no las quería dirigir pero las que él quería dirigir todas se venían abajo y... y todos sus proyectos se venían abajo en Hollywood y este... este es mi problema pero yo sí que quiero dirigir dirigir una película y tengo una película preparada para dirigir que la iba a dirigir y por supuesto en ese momento llegó la pandemia y entonces ahora la hemos resucitado pero ahora en los Estados Unidos tenemos una huelga de guionistas entonces tenemos que esperar a que se acabe la huelga de guionistas creo que al final no la voy a hacer nunca esta película Bueno, los destrozos es... a ver HBO compró los derechos de los destrozos hace ocho meses en octubre y yo estaba a punto de escribir el primer episodio cuando empezó la huelga de guionistas y así que vamos a ver lo que dura pero bueno si la película que yo quiero dirigir al final no se va a hacer se viene abajo perdemos el casting o lo que sea y se resuelve la huelga de guionistas pues yo sí escribiré los guiones para The Shards es otro proyecto el que llevas desarrollando no, no, no la película es otra cosa es un guion que yo tenía escrito cuando tuve una productora con mi pareja y escribí unas películas de terror porque ganas mucho dinero con estas películas y lo hice para lanzar la compañía pero bueno luego se disolvió la compañía y luego me llamó mi agente me dijo oye te acuerdas de ese de Relapse ese guion que habías escrito y dijeron oye pues la han comprado y que dicen que la puedes dirigir tú y yo dije ah que es Relapse y dije ah ese guion ah bueno venga pues para adelante lo hacemos tenemos que vuelvas a escribir sobre Bennington en algún momento mientras dure la huelga vamos a pasar tenemos tiempo para unas tres preguntas así que el que levante la mano más rápido se lo lleva I'm waiting for the translator to bueno estoy esperando al traductor oh I won't need ok hi thank you lucia muchas gracias lucia muchísimas gracias brett y muchísimas gracias también por esta novela me han encantado todas tus novelas que las leo desde mi adolescencia no tengo muchas preguntas porque te escucho cada semana y eres muy transparente en tu podcast así que no tengo ninguna pregunta pero como lucia sí que tengo una petición te ruego que vuelvas a escribir que estamos esperando tu próxima novela y no esperes otros cinco años para escribir la próxima trece años así que por favor que no sean trece años para la próxima novela esa sería mi primera petición y mi segunda petición sería que nos encantaría me encantaría que entrevistasas en tu podcast a artistas por ejemplo vives en los ángeles y hay algunos artistas fabulosos en los ángeles y me parecería fabuloso que pudieras entrevistar a Paul McCarthy estaría muy bien entrevistar a Paul McCarthy y a muchas personas en el podcast os llamaría la atención lo difícil que es conseguir que venga nadie al podcast la gente se escaquea en el último momento tenemos una cita con alguien y luego dice que no puede venir y tiene que cancelar entonces estamos abiertos a que venga cualquiera y tenemos una larga lista de personas con las que nos queremos poner en contacto pero luego también hay muchas personas que no quieres que venga a tu podcast y hay muchas personas que no quieren venir a mi podcast yo te podría ayudar con eso exactamente con esta cuestión de McCarthy bueno pues te voy a poner en contacto con Random House aquí en España y me lo arreglas joder vaya vaya no pregunta más buena no tenía ni que responder hola señor Ellis muchísimas gracias por hablar con tanta transparencia de su escritura si escribir una novela es una bendición que es para usted escribir un guión y como se diría que es cada una de estas experiencias y bueno tienes que comprender que yo viví en el centro de las películas en los años 70 en Hollywood por ejemplo como el películas como El Cazador y todos los The Jazz de las películas de Woody Allen Spielberg Scorsese teníamos este tipo de obras de arte todas las semanas entonces nos convierte esto en verdaderos cinéfilos los años 70 fue un florecimiento de las ambiciones artísticas en el cine norteamericano esto nos existía en los 60 o en los 50 y esto nos excitaba nos ilusionaba y todos queríamos ser cineastas como Brian De Palma o Robert Altman o los que estaban haciendo estas películas de influencia europea para los estudios norteamericanos y esto tuvo una gran influencia en todos mis amigos pero yo también era un gran lector y tenía mucha influencia de libros así que no sabía que me gustaba más me gustaban las novelas y escribí dos antes de Menos que Cero y en teoría es mi tercera novela Menos que Cero pero también quería ser director quería ser cineasta y simplemente digamos que se atravesó en mi camino la vida de novelista pero yo siempre he querido ser cineasta también la diferencia entre escribir una novela y un guión bueno es sobre la conciencia la novela tiene que ver con ser consciente del estilo sobre la conciencia y por ejemplo cuando yo leía a Hemingway por primera vez yo era un lector voraz antes de Hemingway leía todos los libros de mi madre de Paperback de ciencia ficción de terror las versiones de novela por ejemplo de la profecía la leí varias veces en el 76 y luego para el colegio tuve que leer a Hemingway y luego cuando leí la historia de Nick Adam y también Fiesta me di cuenta de que había algo muy poderoso no es lo que pasa sino como lo está contando es decir es el estilo el estilo lo cambia todo y ese fue el momento en el que crucé una línea y me di cuenta de esto es lo que hace una novela tiene que ver con la conciencia y con el estilo puede ser de cualquier cosa puedes tener la mejor trama del mundo la mejor historia del mundo pero si no tienes estilo entonces a mí no me va a interesar eso que escribes pero no es verdad porque he leído el código da Vinci y me lo pasé muy bien y no tiene ningún tipo de estilo pero quedé enganchado a ese libro pero bueno esto es una excepción una excepción no me suele pasar luego los guiones yo creo que lo importante es la estructura es decir dependes del tiempo y tienes que ver cómo vas a estructurar lo que vas a contar y tienes que tener una idea que se pueda contar en 100 minutos una novela es discresiva puede ser todo lo larga que tú quieras pero las películas que hacemos en mi país tienen que tener una duración determinada y tienes que tener muy en cuenta los costes de cada minuto es decir no puedes tener un equipo de grabación cuando y que haya lluvia porque tienes que producir la lluvia eso es carísimo entonces tienes que ser muy pragmático como guionista y tienes que encontrar una historia que quieres contar y que la puedes contar en ese tiempo y que sabes cómo la vas a estructurar esas son las diferencias ¿alguien más? Martín uno de mis libros preferidos es Glamurama y ahora estamos volviendo a vivir esta obsesión por los 90 ¿y por qué crees que estamos tan obsesionados con volver a los años 90? ¿y qué te parece esto? bueno los 90 fueron la mejor década fueron buenísimos me encantan los 90 estoy obsesionado con los 90 cuando pienso en mi vida los 90 es cuando más me he divertido me gustó ser un chico joven en los 90 en los 80 todavía estaba buscándome estaba intentando encontrarme tenía mucha confusión y fue cuando hice American Psycho de eso venía y bueno no lo estaba pasando muy bien y era cuando había aparecido el SIDA y estaba por todos los lados en Nueva York por lo tanto era un problema el sexo y luego volvió el sexo al centro de la historia en los 90 entonces cualquier parte de tu vida en la que has follado más va a ser la más divertida y la que tienes un mejor recuerdo entonces por ejemplo la música estar en Manhattan en los 90 con esta explosión de música y moda fantástica en la película se ve mucho por ejemplo pop fiction lo vemos claramente y también los escritores escribir era algo muy glamuroso en aquel momento las revistas eran muy buenas había revistas especialmente buenas en los años 90 y eran muy gruesas gruesas como biblias eran unos tochos y también las drogas eran muy buenas las drogas eran muy buenas mucho mejor en los 90 de lo que fueron después entonces tenías todo eso entonces no hay nada que pensar está claro los 90 fue la mejor época y por lo tanto hay que estar obsesionado con ella no sé si hay arte muy bueno de los 90 pero va qué problema es ese pues no lo necesitamos lo que tienes que tener es recuerdos de los 90 recuerdos muy buenos de 1996 1995 me lo pasé pipa alguna pregunta más sí por ahí creo que esta es la última si vamos bien sí esta es la última pregunta hi hi bueno quería comentar que en el libro el personaje de Robert Mallory le inspira o sea le llena de ira y le le pone nervioso su fanfarronería y el hecho de que le vaya soltando todos los o sea la verdad que lleva dentro y como paulatinamente la va a ir soltando y que juegue con él como el gato y el ratón pero él al mismo tiempo se siente muy atraído eróticamente por él no lo puede evitar y hay una frase en la que dice creo que hay pocas veces que el sexo no esté ligado al miedo y me gustaría que que hablara sobre sobre eso bueno el concepto el miedo relacionado con la acción sexual sí no no os quiero destripar el libro pero el catalizador para lo que pasa en el libro es que llega un estudiante nuevo a la pandilla de Brett que es una pandilla muy popular y Brett está en esa pandilla pero se siente muy distante a la vez a esa pandilla pero necesita ese grupo esa jerarquía social para pasar el último año del instituto y irse para él le cuesta mucho estar allí él tiene o tiene una novia que es una tapadera que es la la más guapa la más popular del colegio y es un quarterback todo está muy bien configurado pero a la vez es falso y luego llega esta figura que amenaza con destruir todo ese teatro y reorganizar todo esto que necesita Brett para ser el participante tangible sin este grupo él estaría perdido al menos este grupo falso le da le da un poco de equilibrio y puede esconder su homosexualidad entonces llega este chico Robert Mallory a la pandilla y Brett se obsesiona con él por varias razones por un lado le da miedo de que se vaya a cargar el grupo que lo va a disolver se van a separar y luego Brett se está obsesionado con él sexualmente la cita que has hecho sobre el miedo y el sexo bueno hasta cierto punto yo creo que es creíble cuando tienes 17 años tener mezcladas esas emociones no sé si te estoy respondiendo bien tú como como entiendes tú que es la pregunta creo que tiene que ver con la dualidad entre sentirse atraído por alguien que al mismo tiempo te aterroriza en una en un sentido por ejemplo las estrellas del pop son un poco así si vale ya te entiendo bueno pues no sé realmente qué puedo decir yo sobre esto bueno siempre me han atraído personas que a la vez me aburrían así que puede ser en varios sentidos bueno es más excitante si te dan miedo esto lo admito pero bueno normalmente a mí me tocan aburridos parece que son mi tipo los aburridos nos terminamos la sesión muchas gracias muchas gracias a todos bueno ahora voy a estar firmando libros en la parte de atrás así que ahí os veo no 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 Gracias.